¡Hola chicos! Les traigo un nuevo video. Las 15 mejores películas de amor oscuro. Número 15 La mosca Seth es un excéntrico y brillante científico que en un evento conoce a una chica llamada Verónica, una periodista de ciencias. Seth le dará exclusividad a ella. Entonces la lleva a su hogar para que mire su nuevo experimento, el cual son cabinas de teletransportación, que él ya había probado en otras ocasiones. Ellos salen continuamente y forman una relación, pero un día Seth quiere probar su invento con él mismo, así que se mete a una cabina, pero no se dio cuenta que una mosca también estaba dentro de la cabina, y a partir de ahí empieza una horrible mutación a su persona. ¿Ella seguirá sintiendo lo mismo por él? Número 14 King Kong Esta película es la del 2005. Anne es una actriz de teatro que vive en Nueva York, pero por la gran depresión se quedó sin empleo. En ese inter conoce a un director de cine llamado Carl. Él la invita a un viaje para grabar su nueva película y se van en barco a tierras desconocidas. Lo que ella no sabe es que la chica va de carnada para encontrar a una bestia mítica. Cuando llegan a la isla donde se encuentra King Kong, la ponen de carnada para que ellos puedan atrapar a la bestia. King Kong logra llevarse a la chica y se adentran a la isla. Ella se da cuenta que él es bueno, que no le hace daño e inician una tierna amistad. Pero los demás solo buscan atrapar a la bestia para que este mismo sea su show en la ciudad de Nueva York. ¿Podrán ustedes entender este inocente amor? Número 13 El joven manos de tijera Edward es un joven que fue creado de un robot y no fue terminado porque su creador murió, quedando con tijeras en vez de manos. Un día, una vendedora de maquillaje llega al lugar donde él vive y al darse cuenta de su situación y de lo bondadoso que es él y de la inocencia que tiene, decide llevárselo a su casa para adoptarlo. La señora tiene una hija llamada Kim que de momento le incomoda la presencia de Edward. Pero poco a poco se empiezan a llevar bien y se terminan enamorando. Lo único malo es que Kim tiene un novio patán que les hará la vida imposible. ¿Podrá triunfar el amor? Número 12 La forma del agua De niña, Elisa fue encontrada con heridas en el cuello al lado de un río. Ella es muda y se comunica con la lengua de señas. Pasa el tiempo y crece. Baltimore Década de los 60's Elisa comienza a trabajar de intendente en un centro de investigación aeroespacial. Una noche, ve cómo llevan a un laboratorio una cápsula con un extraño ser en su interior. Una misteriosa criatura que resulta ser un anfibio humanoide. Ella comienza a visitarlo en secreto y ambos forman un vínculo cercano. Ella se encariña tanto que busca la forma de salvarlo sacándolo de ahí. ¿Elisa podrá lograr su cometido? Número 11 Un hombre lobo americano en París Andy se embarca a un viaje a París con sus dos mejores amigos para cumplir su propósito de aventarse de la Torre Eiffel en Bonny. Ahí conoce a una hermosa joven que pretende hacer exactamente lo mismo pero para terminar con su vida. Él ya tiene todo listo para saltar. En eso la chica se avienta y él va atrás de ella para salvarla. Se ven unos segundos. Logran hacer clic y se enamoran pero ella inmediatamente huye de ahí y él se propone a buscarla pero cuando la encuentra ella lo rechaza porque tiene miedo de que sepa su verdad. ¿Qué es lo que oculta la joven? Número 10 Crepúsculo, la saga Yo aquí chicos les recomiendo que vean todas las películas están muy buenas aunque en su tiempo llegó a ser algo muy empalagoso la verdad vale la pena verlas todas. La joven Isabela Swan se va a vivir con su padre a un pueblo de Fox ahí conoce a un chico atractivo y misterioso entablan una conversación y se hacen de una amistad con bastante complicidad. Al mismo tiempo conoce a otro chico que es amable, atractivo y muy simpático. Sus padres de ellos ya se conocían entonces los chicos deciden empezar una maravillosa amistad. Al siguiente día la chica se encuentra en su escuela cuando de repente alguien está a punto de atropellarla. Llega el chico misterioso llamado Edward y la salva pero ella sabe que lo que él hizo para salvarla no es algo normal él se da cuenta y se pone algo nervioso ella sabe muy bien que oculta algo. En ese inter el chico simpático llamado Jacob llega a platicar con Bella y Edward se pone celoso a partir de ahí empieza una rivalidad. ¿A quién le pertenecerá el corazón de Bella? Número 9 ¿Orgullo, prejuicio y zombies? Multiverso Durante la Gran Bretaña una plaga de zombies invade la población inglesa. Elizabeth Vener y sus hermanas fueron entrenadas por su padre para combatir contra los zombies. También nos encontramos con el arrogante señor Darcy un coronel del ejército y con el encantador Capitán Bingley Ellos en una reunión conocen a las dos hermanas mayores Jane y Elizabeth Bennet Bingley gana la simpatía de Jane y de inmediato hacen clic pero Darcy consigue todo lo contrario ya que por sus acciones Elizabeth lo termina odiando pero él definitivamente se enamoró de ella. ¿Podrá el señor Darcy robar el corazón de Lizzie? Número 8 Jane Eyre El señor Rochester contrata a la señorita Jane para que trabaje en su casa él reconoce su talento e inteligencia por sus estudios y su forma de ser ellos se llevan tan bien que la convierten en su confidente son incondicionales pasa el tiempo y ambos saben que están totalmente enamorados pero ninguno se atreve a decir lo que siente un día él llega a la casa con una señorita muy hermosa Jane siente mucha tristeza porque sabe que ella no es de esa clase social y no podrá quedarse con su amor entonces decide irse ¿el señor Rochester irá a buscar a Jane? Número 7 mi novio es un zombie una horrible plaga ha dividido el mundo por una parte están los humanos matazombis y por la otra parte están los zombies como humanos pero uno de los zombies ya está harto de que siempre se repita la misma situación de atacar y comerse a las personas vivas un día en una de sus hordas de búsqueda de comida él ve a sus compañeros atacar a una chica él los detiene y la salva de que sea mordida por primera vez en mucho tiempo él vuelve a sentir y se enamora de ella la chica también empieza a sentir algo por él porque se da cuenta que él es diferente y comienza en una amistosa y extraña relación ¿lograrán ser felices? número 6 ¿conoces a Joe Black? Susan una joven hermosa se encuentra en una cafetería desayunando cuando de pronto llega un chico misterioso y bastante apuesto a ese lugar ambos hacen click y empiezan a entablar una conversación terminan de desayunar y salen de la cafetería se dan cuenta que se enamoraron pero ambos tienen que seguir con su vida cotidiana y cada quien se va por su camino ¿se podrán volver a ver estos jóvenes enamorados? número 5 Ghost la sombra del amor historia ambientada en la ciudad de Nueva York Sam y Molly son una pareja incondicional de enamorados pero Molly duda un poco del amor de Sam porque cada que ella le dice te amo él solo la abraza pero nunca responde lo mismo un día saliendo a caminar sufre en un asalto a Sam lo lastiman de gravedad por defender a Molly y este muere su alma se queda en lo terrenal porque tiene preocupación por Molly él encuentra una medium para intentar comunicarse con su amor ¿lo logrará? número 4 el curioso caso de Benjamin Button historia ambientada en Nueva Orleans Benjamin nace al revés de anciano a infante su padre lo abandona en un hospedaje para adultos mayores lo encuentran y lo crían ahí en el transcurso de su vida él ahí conoce al amor de su vida Daisy una niña que visitaba seguida a su abuela que residía en ese mismo hospedaje pasa el tiempo ambos crecen y sus vidas son totalmente diferentes Benjamin se va para trabajar Daisy se queda pero ambos nunca se olvidan ¿podrán volverse a reencontrar? número 3 la cumbre escarlata esta historia está ambientada en la antigua Inglaterra Edith es una joven adelantada su época en su escritora hay historias con bastante suspenso ya que desde pequeña puede ver seres fantasmales ella se encuentra en su mundo cuando de repente llega un joven muy apuesto que la deja intrigada ambos se empiezan a conocer y se terminan enamorando se enamoran tanto que se casan y todo va perfecto pero de repente al irse a la casa de su amado todo cambia ya que empiezan a pasar cosas muy extrañas que la atormentarán ¿acaso Edith podrá ser feliz con su amado? número 2 Drácula esta historia está ambientada en el antiguo Londres Jonathan y Mina son prometidos pero él tiene que viajar a Transilvania por cuestiones de trabajo allá tiene que verse con el conde Drácula Jonathan llega y se instala pero a partir de que Jonathan saca una fotografía de su prometida Mina la situación cambia porque Drácula se da cuenta de que Mina es la auténtica reencarnación de su amada esposa la princesa Elizabeth el gran amor de su vida Drácula deja prisionero a Jonathan y se va para Londres a buscar el amor de Mina ¿podrá lograr enamorar a Mina? número 1 El fantasma de la ópera es de las historias de amor más románticas y desgarradoras ambientada en la antigua París la historia trata sobre un misterioso y encantador joven que vive en la ópera de París él empieza a aterrorizar la ópera para atraer la atención de una joven soprano que da la más hermosa función de teatro él desde que la mira y la escucha por primera vez queda totalmente enamorado de ella pero la cosa se complica al saber que la chica tiene ya a un joven enamorado ¿podrá llamar su atención? ¿la joven soprano se enamorará del joven misterioso? Bueno amigos hasta aquí el video de hoy suscríbete dale like comenta y comparte te lo agradecería bastante mi nombre es Madeline Lineman nos vemos en un próximo video